De acuerdo con el último pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las lluvias continuarán durante la noche y madrugada debido a la influencia de la depresión tropical 14. Se espera que en las horas de la noche los acumulados de lluvia oscilen entre 50 y 60 milímetros. Se van a mantener un cielo bastante nublado sobre el territorio salvadoreño. Vamos a esperar, como mencionaba, las lluvias con énfasis en ese sector, pero no descartamos que se tengan algunas lluvias de débil intensidad, principalmente en la cordillera volcánica central y la zona norte del centro del país. El fenómeno climático ya dejó afectaciones como calles inundadas y árboles caídos en algunas zonas como Panchimalco y San Francisco Cotera. Además, Medio Ambiente espera que este sábado la depresión tropical se convierta en la tormenta tropical Marco. Va a continuar favoreciendo el ingreso durante horas de la mañana, la tarde y la noche, el ingreso de viento desde el sur y el posicionamiento de esta zona sobre el territorio va a favorecer esa lluvia de tipo temporal durante el día de mañana. El análisis de superficie siempre del NHC y el que nosotros realizamos acá da ya velocidad de viento para asignarlo como una tormenta tropical. Para el domingo, el ingreso de humedad será mayor para la zona occidente del país, cuando el fenómeno se ubique sobre el Golfo de México. Por el momento, la depresión tropical se encuentra a unos 100 kilómetros de la isla de Roatán, en Honduras, y su desplazamiento es en dirección oeste-noroeste. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.